Como les adelantáramos, en el bloque anterior, hoy tenemos unos invitados muy especiales y son precisamente los actores que hicieron esta película con León Yeko, que es Mundo Alas. Bueno, estamos con Karina Espina y Alejandro Davio. Bueno, muchas gracias chicos por estar en este programa. Sé que hoy era un día complicado por ustedes. ¿De dónde vienen? ¿De la facultad, me decían? De la Facultad de Psicología. Hemos estado en un foro sobre discapacidad y trabajo, charlando con los alumnos. Y bueno, había también especialistas en el tema, ¿no? Claro. Bueno, realmente es un honor. Muchas gracias por haber venido a este programa. Este programa es Salud y Arte y apunta a dar información, charlas y a tener invitados especiales en las temáticas de interés, tanto en salud mental como en discapacidad. Y qué mejor que ustedes, los protagonistas de esta película, que realmente, bueno, deben ser los pioneros porque no hay muchas películas, o yo no conozco películas, donde los actores, digamos, sean personas con discapacidad. Así que, bueno, muchas gracias por venir. Y quieren comentar un poquito ustedes, bueno, vos sos de, no sos de Buenos Aires, me decías. Yo soy de Figuera. Es un pueblo de la provincia de Santa Fe, muy cerquita de Rosario, a 35 kilómetros de Rosario. Y bueno, León nos fue conociendo a cada uno en nuestros distintos lugares, ¿no? Él iba a dar sus shows y ahí nosotros nos íbamos acercando para contarle que cantábamos, que pintábamos, que, bueno, que pintaban, que bailaban, ¿no? Algunos acercándole algún video, de distintas formas, ¿no? Claro. Y vos, Alejandro, ahora después me vas a contar cómo hicieron la película. Hola. ¿Vos sos de acá, de Buenos Aires? Sí, estoy en Monte Grande, Luis y yo, en un pueblo de acá, 35 kilómetros. Yo a León lo conocí en el Garrahan. Él fue, mirá, te estoy hablando del año 99. Fue a donar un neuroendoscópico, un neuroendoscópio, si bien digo, que es un aparato especial para los chicos con hidrocefalia, que es justamente mi tema de salud. Y bueno, nos conocimos ahí. Él estaba donando el equipo y yo me acercó con una guitarra y, bueno, ahí improvisamos un temita, que fue la colina de la vida. Ajá. Y eso gustó tanto que al mes siguiente, creo, me llama para hacer un show a beneficio de los chicos del hospital para el Día del Niño. Qué interesante, qué lindo, qué linda experiencia. Bueno, los invito entonces a ver extractos de la película de ustedes, Mundo Alas, para que el público que nos está mirando también disfrute con esta película. Así que, bueno, les comentamos que es una maravillosa experiencia musical acerca de la superación y del amor. El film es un road movie, pero más bien el viaje iniciático de un grupo de artistas jóvenes y noveles que muestran su arte junto a la voz, el talento y la experiencia de León Gieco a lo largo de una gira por diferentes provincias argentinas. En este caso, músicos, cantantes, bailarines y pintores son artistas con distintas discapacidades que expresan y comunican su mirada del mundo, aquello que les preocupa, aquello que los anima, que los inspira, en un show que combina música, danza y pintura y en el que se destacan el rock, el folclore y el tango junto a grandes éxitos de León Gieco. A lo largo del film se van conociendo las historias de vida de cada protagonista y su evolución artística. Los ensayos, la ruta, los hoteles son los escenarios de anécdotas y de música que generarán nuevos sueños. Lograr editar el disco de Mundo, Alas, y terminar la gira en el Luna Park. Al tiempo que surgen historias de amor, de relaciones humanas y de amistad, se demuestra entonces que la integración es posible. Nosotros nos conocimos acá con Ale. Yo vine a tocar para los chicos en un aniversario del Garrahan, ¿no? Sí. Ese día yo estaba con una musicoterapeuta haciendo ronda para los chicos internados. Y viene mi neurocirujano de cabecera, el doctor Pomata, y me dice, mira que está León Gieco, si querés ir a conocerlo. ¿Cómo la ves? ¿Cómo te sentís, por ejemplo? Para mí es un desafío. Es un desafío porque yo nunca salí fuera de mi pueblo por ahí sí, de casa de familiares, así, pero no tengo experiencia en hacer una gira y todo eso. Y otro año más pasó, la vida es más corta. Si sacudes al tiempo y un intento queda en vos. Estaban comentando un poquito cómo se conocieron con León Gieco y cómo fue surgiendo la idea de hacer esta película. La idea surge de un recital que se hizo en el Salón Blanco en el año 2005 el evento se llamó Un Salón Blanco diferente y fue la primera vez que nos reunimos todos. Karina, Pancho, Max y yo, los pintores. ¿Y cuántos eran los que se reunieron esa vez? Mirá, fue la Asociación Amar, que son los bailarines de tango, el grupo Alma, que es Demián y Sandra Gonzálezneri en ese momento. Demián, que baila en silla de ruedas. Después Maxi, Pancho, Karina, Joe, que somos los que cantamos. Ustedes son la voz, los cantantes. Sí. Y Carlos Sosa y Antonera, que son los pintores. O sea, en total, habríamos sido 15 o 20 personas. Y entonces se reunieron y... Entonces el resultado fue que lo llama Jorge Álvarez a León, el director de cine del Inca en ese momento, y le dice, León, nos debemos hacer una película de esto. Entonces fue así como buscaron la productora, fue Magoja Films, y bueno, entonces fue así como surgió la idea, ¿no? Entonces la película justamente muestra este viaje que realizan estos artistas, ustedes, con León Gieco, en distintas provincias. Sí, fuimos por distintas provincias. Fue una mini gira, pero muy buena, muy, ¿cómo les puedo decir?, enriquecedora. Y ahí, bueno, la gente puede vernos, yo creo que a todos, o a casi todos, por primera vez en gira. O sea, ellos, los que van a ver la película, van a ser los testigos de esto, ¿no? Y bueno, también cuenta, la película cuenta un poco la vida de cada uno de nosotros, en nuestro esfuerzo, en nuestra alegría de seguir adelante, ¿no? ¿Cuánto tiempo les llevó a hacer la película? En gira habremos estado una semana. ¿Una semana? Sí, la gira sí, después cada uno de nosotros. Pero ahí se filmó, en esa semana se filmó. Sí. Se filmó la película. Fue algo muy intenso. Y sí, una semana me imagino. Sí, sí, estuvimos, bueno, todo el tiempo se estuvo filmando, pero yo creo que todos lo disfrutamos mucho. Esta película se estrenó en marzo, ¿no? Sí. De este año. Sí. Aquí nosotros relatamos, ustedes, ¿y qué cantaron en la película ustedes? Cantamos temas como el fantasma de Canterville, La Flamida de la Vida, En la Frontera, que es un tema maravilloso de Violeta Parra, que ella lo hizo también, su interpretación es magnífica. Qué lindo. Así que temas mismo de Pancho Chévez, que él compone muy bien. Maxinemos. Maxinemos, también cantó Cinco Siglos Igual. ¿Ustedes pensaron en algún momento que podían llegar a hacer una película y estar cerca de León Gieco? Pero no me contesten ahora. Vamos a un cortecito, enseguida volvemos. Gracias.